Le vamos ahora a dedicar más tiempo a consolidar el sistema de salud, porque miren, todos los fallecidos nos duelen, pero tenemos mortalidad por enfermedades curables, por ejemplo, los infartos. Cuando hablamos de los centros de salud, pues es lo que queremos tener en el centro de salud la atención primaria, el aplicar una inyección que permita al infartado llegar a un hospital donde pueda ser intervenido. Entonces, afortunadamente ya está bajando el número de fallecidos por la pandemia y ahora vamos a atender a todos y mucha medicina preventiva. Nosotros tenemos dos campañas, acuérdense, permanentes. Entonces, la que tiene que ver con el rechazo a las drogas, que esa va a continuar, porque es dañina la droga y sobre todo estas drogas químicas destruyen y tenemos que dar información y aunque se enojen, no seguir solo recibiendo la información de las series, donde pintan en el mundo color de rosa, el mundo de las drogas, el de las mujeres y de los hombres guapos, el de las residencias, el de los carros últimos, último modelo, el de las alhajas, el del poder. Háblenle al general. Y van creando una atmósfera en donde hay una vida fácil, dando a entender que esa es la felicidad. ¿No? O sea, la otra realidad, la otra cara de la moneda. El que los jóvenes que se vuelven adictos a esas drogas tienen seis meses de vida. Todos deberíamos estar informando. Cada medio de comunicación debería estar informando, haciendo labor. ¿El que el problema se va a resolver con medidas coercitivas? No. No. Hay que atender las causas. Entonces, esa es una campaña. Y la otra es la de la alimentación. La de los productos chatarra. El daño que causan los productos chatarra. Y no solo es el daño a la salud, que es el daño mayor, sino también a la economía.